Hola amigos y bienvenidos de nuevo a esta sección de Chapela al Día, que es para comentaros las nuevas novedades de nuestro club. Hoy estará aquí nosotros Carlos, un directivo del Balomano Chapela. Hola Carlos. Buenas. ¿Qué supone para ti ser directivo del Balomano Chapela? Nada, un orgullo. Llevo aquí desde los 5 años, primero como jugador, después como entrenador y ahora como directivo. ¿A quién nos vienes a presentar hoy? Pues nada, hay tres jugadores de la base que este año van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Ellos son Miguel, Pedro y David. Hola chicos. Hola, buenas. Miguel, lateral izquierdo, mide 1,86 y con esta lleva 12 temporadas en el club. La progresión lógica es el pase autonómica, pero que además estarás en el equipo de primera nacional. ¿Qué supone para ti esta llamada? Bueno, pues dejando atrás mi etapa Benjamín y Alevines, porque no me acuerdo mucho, pero viendo en infantiles, así infantiles de primero, de segundo, siempre quise, siempre fue un orgullo para mí poder defender esta camiseta y siempre quise y tenía en mente poderla defender con el primer equipo. Pedro es jugador de primera línea, mide 1,87 y con esta suma 5 temporadas en el club. Frank también contará con él este año en primera autonómica. ¿Te ilusiona, Pedro? Sí, estoy ilusionado, como el resto de temporadas que llevo entrenando con Frank, que prácticamente son desde que llegué al club, las 5 temporadas. Y una temporada va a ser igual, yo estoy igual de ilusionado con Frank, le tengo mucho cariño y espero llevar bien la temporada. David es lateral izquierdo, mide 1,81 y esta será su segunda temporada en el club. Como sus compañeros, compaginará con el equipo de primera nacional. David, ¿te esperabas esta llamada? Sí, llevo aquí ya un año, año pasado, y pensaba volver aquí otros más a jugar. Bueno chicos, ahora vamos a hablar un poco en general. ¿Creéis que será más fácil acoplaros al equipo al mantener la misma idea del juego colectivo, tanto en autonómica como en primera nacional? Pues claro que sí, porque al ser los mismos procedimientos, tanto en autonómica como en nacional, siempre no te tienes que acordar de procedimientos distintos y siempre será más fácil llevarlo a cabo. Sí, igual estoy de acuerdo con Miguel, será mucho más fácil jugar en los equipos. Sí, lo mismo digo. Con eso y todo, el nivel de exigencia en nacional será mucho mayor. ¿Os veis capaces de asumir el reto técnico, táctico y físico que ello supone? Yo espero adaptarme bien, voy a intentar esforzarme el máximo posible para adaptarme sin ningún problema. Yo ya llevo entrenando toda esta cuarentena, porque tengo la suerte de poder contar con un gimnasio y estuve preparándome por si acaso sucedía esto. Yo espero también adaptarme bien, pero bueno, habrá que ponerse un poco también. ¿Cómo lo afrontáis en cuanto a motivación? ¿Creéis que le pondréis difícil a Fran a hacer la convocatoria semanal? Yo, desde mi opinión, espero complicarle un poco la convocatoria. Yo quiero jugar y quiero que me lleve a convocar. Yo quiero jugar, tener minutos y también poder ir a más o menos partidos a jugar. Bueno, yo un poco de lo mismo. ¿Qué le pediríais a la gente de Chapera y a la afición para esta nueva temporada? Venir a animar todos los fintes aquí al pabellón, a Palomón Chapera. Y si pueden también desplazarse a partidos que sean fuera de casa también. Y que respeten las normas de seguridad, que es muy importante. Bien, llegamos al final. Muchas gracias a los tres y os deseamos mucha suerte en esta nueva temporada. Un saludo a todos. Os esperamos en el próximo evento. Y os recordamos que os podéis descargar la app en la Play Store. Y además, que le deis like y que os suscribáis al canal. ¡Gracias!